Muy buenas, youtubers, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un videito en el que os voy a ayudar a los que seáis jugadores de Call of Duty, los que estáis jugando Call of Duty Warzone y estáis instalando la actualización y no podáis hacerlo porque os salta un error, etc. Simplemente, probablemente, probablemente la región de la cuenta la tenéis puesta aquí en Europa, cambiarla a América y darle a actualizar, simplemente, con eso se os descargará, el servidor tiene un tipo de problema con Europa y no lo están solucionando todavía, están en ello, ¿vale? Simplemente, si cambiáis de región a América, lo vais a poder descargar y vais a poder jugar en las próximas horas, así que, nada, espero haberos ayudado y nos vemos en próximos vídeos, cuidaros, chao.